Creo ser como tú es mi deseo Y E minor Y termina con C Y para tocar el verso de gracia sin fin Empieza con G E minor Y C Y para el precoro Empieza con D Luego C Y termina con G Su gracia nos dio Por mí en la cruz se lo sufrió Mi pecado enlado Siento inocente y murió Mi mente no puede entender Lo grande tu amor por mí es Tu gracia sin fin Moriste por mi obra Y vivo estoy todo el mundo Ser como tú es mi deseo Eres mi unico nello Jesús, mi esperanza es tú